Tras darse a conocer la captura de quienes habrían cometido varios hurtos en la vía hacia el corregimiento del centro, se conoció el testimonio de un adulto mayor quien sería una de las víctimas de estos sujetos. Manifestó a los medios de comunicación que se encontraba al frente de su casa cuando llegaron dos personas para hurtarle sus pertenencias. Cerré al mediodía, yo tengo un negocio de venta de fritos, y cerré mi negocio y me salí hacia afuera, me senté en una silla, estaba leyendo la escritura, cuando vi fue que se acercó una moto y venían dos, y el uno traía una pistola en la mano y me la colocó al frente. Yo me paré porque yo dije, pero qué pasa, en el nombre de Cristo ustedes no me pueden hacer ningún daño, porque ustedes son cortados ahorita, no me pueden hacer ningún daño. Y el hombre pues no pudo, entonces me pegó un cachazo aquí en la cabeza, me reventó acá y salieron. El adulto mayor, con sangre en su vestimenta y parte de su cuello y rostro por la herida provocada por uno de los delincuentes, señaló que tras ellos irse del lugar, arrojaron el arma con la que lo habrían agredido en su cabeza. Cuando fueron, yo dije, en el nombre de Cristo Jesús, tú no se pueden ir, ahora tienen que quedarse ahí. Entonces ellos dieron una vuelta y se pasaron la carretera al otro lado y se fueron así, pero yo les veía a ellos el temor, un miedo que Dios les había colocado. Ellos botaron la arma que llevaban, la cogieron y la botaron al otro lado de la carretera. La víctima de este hecho hizo el llamado a las autoridades competentes para que hagan justicia y no dejen en libertad a estas personas. Ahoritica me siento pues como la ley es insegura, porque la policía pues los tiene aquí capturados, pero el que da la orden de la detención y de hacerle justicia es el juez. Por eso le pedimos al juez que haga justicia, porque si él no hace justicia, hay alguien que sí le va a hacer justicia a él, ese se llama Jesús de Nazareno. A los sujetos capturados les incautaron un arma traumática y celulares que habían sido hurtados momentos antes.